Después de más de una semana en protesta, los agricultores de finca Changuina de Osa, quienes fueron desalojados, se mantienen en un carril en el puente sobre el río Térraba. Las horas pasan, el calor es insoportable, el viento quiere arrancar las tiendas de campaña que están ubicadas sobre la estructura. La alimentación es repartida por los mismos campesinos, quienes agradecen la ayuda que ha llegado a diferentes partes del país. Gracias a Dios, bastante bien, porque el comercio se ha portado de maravillas, lo que son aguarrotes, bastante bien, panaderías. En ese momento llegó una ayuda a la tienda de Lichera Nica, los trajo ropas, sandalias, toldos, los han traído leche para los niños, papel higiénico, toallas, jabón de baño, pastas dentales, los han traído bastantes cosas, gracias a Dios, no les ha hecho falta nada. E incluso algunos conductores que pasan por el hogar hacen entrega de dinero a estas familias afectadas que tanto lo necesitan. Hay que apoyarlos, ellos están en su derecho, es importante apoyarlos a ellos, hay personas con demasiado dinero que tienen intereses y hay que apoyar al campesino. Mientras las cosas se resuelven, otros aprovechan la ocasión y tiran la cuerda al río grande de Térraba para sacar uno que otro pez. Sí, ya hemos sacado algunas machacas, yo, mi hermano y un compañero, más de uno ahí tiene cuerdas ya tirando. Sí, también de ahí se distrae uno un poco del estrés de estar ahí caminando aquí para allá con este sol, porque como puede ver es duro el sol, aunque uno se meta dentro de una tienda, no es lo mismo que estar ahí en lo que es en la parcela de uno, cada uno en la casita de uno, aquí el concreto es muy caliente, las tiendas también, y parece más bien que se las quiere llevar hasta el viento aquí, de ahí. Como usted puede ver, el pueblo está presente, pero el que no está presente es el presidente. Las mujeres, adultos mayores y niños tienen que caminar hasta 500 metros para ir a hacer sus necesidades fisiológicas. También algunos vecinos les prestan los baños. Sí, como ustedes ven, aquí uno viene a orinar, aquí no hay servicios, cuando uno tiene ganas de orinar, ven aquí abajo y cuando uno tiene ganas de hacer algo, una necesidad, le va a pedir al baño a unos hombres, a una señora que los preste y ahí uno va. Algunos aquí, como quedan cerca los porteadores, entonces ellos nos prestan los baños y los servicios, ¿verdad? También hay una señora que muy amablemente nos ayuda y nos colabora, que es de una señora de aquí de la esquina, bajando el puente. Después de ahí los hombres, como es más fácil para ellos, algunos van abajo del puente, ¿verdad? No queda de otra. Aquí ya y lo que queda es hacerlo donde uno pueda. Los campesinos están a la espera de nuevas respuestas por parte del gobierno.